No lo vuelve a hacer, la próxima vez hay que ir a las otras. Bueno, no, mentira, yo le he gritado. Pero igualito ustedes tienen a Karen y tienen a George en Berger, ¿eh? Karen está con las otras. La lámese tú. ¿Sabes? No me acordaba. ¿Están a las dos? 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 ¿Qué busco yo? ¿Están a las dos?